Todos los asesinos a sueldo son homicidas, pero cada uno es distinto por su contexto y sus motivaciones, según investigación de una experta en personalidades criminales Ciudad de México, por Elia Baltazar, corresponsal de Diario de Yucatán barra A.E., sicario es el que mata sueldo. Esta sola definición, sin embargo, no alcanza para comprender la naturaleza de una persona hombre o mujer, que asesina a otra a cambio de un pago. Así tan duro como suena, hace ya 12 años que el país acumula expedientes de estos casos. Allí están las historias de Santiago Mesa López, el posolero, quien diluía cuerpos en ácido para una banda vinculada con el cártel de los Arellano Félix, o de Edgar Jiménez Lugo, el ponchís, a quien la prensa bautizó como el niño sicario y que trabajaba para el cártel del Pacífico Sur. O los jóvenes pandilleros de Ciudad Juárez, asesinos a sueldo de cárteles que se han disputado esa franja de la frontera con Estados Unidos. De vistazo, todos son asesinos, a todos los uniforma un crimen, el homicidio. Pero cada uno es distinto por su contexto y sus motivaciones. Hay rasgos de origen y personalidad que los diferencian y que la investigadora Arcelia Ruiz investigó durante tres años a propósito de su tesis doctoral en psicología titulada Personalidad, Valores y Motivación Criminal del Sicario en México. Como resultado de esa investigación definió cuatro tipos de sicarios, el marginal, el antisocial, el psicopático y el sádico. Los dos primeros representan 85% de la población de asesinos a sueldo que pudo investigar, el trabajo no fue fácil. A la doctora Ruiz las cárceles de distintos estados le negaron el acceso y solo un guerrero obtuvo el permiso para entrevistar a internos que cabían en la definición de sicario. Para ampliar el estudio, recurrió a expertos en psicología criminal con experiencia en diagnóstico y tratamiento de sicarios confesos en reclusión. En total Arcelia Ruiz, egresada del doctorado interinstitucional en psicología, avalado por cinco universidades incluida la Universidad de Guadalajara, UDEC, realizó 40 entrevistas en Guerrero y tomó en cuenta otras 40 proporcionada por colegas que trabajan en la rama criminalística. Los especialistas proporcionaron entrevistas que hicieron en Guerrero, Michoacán, Aguascalientes, Nayarit, Chihuahua y Baja California. Gracias a sus resultados pudo diseñar un modelo de intervención multidisciplinario que permita contrarrestar entornos y conductas que favorecen la violencia homicida. Su investigación evidencia que las políticas de combate al crimen adolecieron de acciones de prevención y atención social que hubieran podido evitar que muchos jóvenes, por su contexto social y condición económica, se convirtieran en sicarios. La tipología de sicarios que elaboró Arcelia Ruiz comienza con el marginal. Este, explica, proviene de zonas rurales de extrema marginación social y económica. Sin instrucciones escolares y sin opciones, inicia su trayectoria criminal por necesidad económica y para contribuir con su familia. Desde abajo este tipo de sicario incursiona primero en el cultivo, recolección y transportación de drogas ilegales y es importante mencionar que, en su niñez y adolescencia, no presenta rasgos antisociales de la personalidad, por lo que el factor económico es de suma importancia, explica. Su vida delictiva comienza desde el nivel más bajo de las organizaciones criminales, como halcones o informadores, dice. Cuando advierte que las actividades delictivas satisfacen sus necesidades económicas, la persona desarrolla fidelidad a la organización y comienza a escalar en la estructura criminal. Allí comienza entonces un proceso de desensibilización que lo prepara para cometer asesinatos. En este tipo de perfil caben muchos de los narcotraficantes considerados criminales de alto perfil, desde Joaquín El Chapo a Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, hasta Nemesio Oseguera, el Mencho, el delincuente más buscado en México que dirige el cártel Jalisco Nueva Generación. Los dos comenzaron como recolectores de marihuana y amapola, se desempeñaron como sicarios de sus jefes y escalaron en sus organizaciones criminales hasta llegar a la cima. La investigadora luego explica el perfil antisocial. Este corresponde a un individuo que proviene de zonas conurbadas de alta marginación, donde la actividad delictiva parece casi natural, dice la investigadora. Generalmente, tiene una educación de nivel básico y la actividad criminal está en su entorno y a veces en su propia familia. Este tipo de sicarios se adhiera a pandillas desde temprana edad, generalmente por invitación de familiares o amigos, comenta Arcelia Ruiz. De allí, el siguiente paso es la delincuencia organizada, a la que entra desde el nivel más bajo y escala en la organización de la misma manera que los jóvenes sicarios con perfil marginal. La particularidad psicológica de este perfil es que no sienten culpa cuando asesinan a alguien que creen enemigo o su rival. Pero si hay remordimiento al cometer un crimen contra una persona ajena a la situación, como la culpa les genera ansiedad, recurren al uso de drogas y alcohol. Con el tiempo dejan de sentir remordimiento, explica la investigadora. Son sujetos impulsivos, con baja tolerancia a la frustración, generalmente tienen conflictos con figuras de autoridad y gusto por satisfactores inmediatos, agrega Arcelia Ruiz. El sicario antisocial también tiene necesidad de dinero, pero no de manera tan apremiante como el marginal. Su motivación son reconocimiento y estatus, y por eso se convierten en personas ostentosas y bravuconas, que hacen más fácil una posible detención. En este perfil antisocial caben, por ejemplo, los miembros de las muy tomidas pandillas de Ciudad Juárez, que absorbieron los cárteles como asesinos a sueldo. Entre ellos, los aztecas o los artistas asesinos, cuyos miembros tienen como origen común una historia de marginación en zonas conurbadas de aquella región de la frontera, explica la psicóloga Ruiz. Mayoría dos tipos sicarios con los perfiles marginal y antisocial son la mayoría, 85% de acuerdo con el estudio de la psicóloga Arcelia Ruiz. Llenan las cárceles son ellos quienes están, en las cárceles, a veces bajo proceso o irregulares, indica la experta quien investigó durante tres años para su tesis doctoral titulada Personalidad, Valores y Motivación Criminal del Sicario en México. ¡Gracias por ver el video!